Más información ahora. El juez Eduardo Furnari dispuso como medida cautelar la suspensión de resoluciones vinculadas a designaciones en fiscalías. Esta medida tendrá vigencia hasta que se dicte sentencia definitiva o se cumpla el prazo máximo previsto por la ley para este tipo de procesos. De esta manera, quedan suspendidos los nombramientos realizados por la procuradora Gils Carbó en el último día hábil de 2014.